¿Qué es el Censo Comunal 2013? Es para que todos los consejos comunales y las organizaciones que nos reafirmemos, que nos unamos todos para lograr el legado que nos dejó nuestro presidente. La importancia, como Poder Popular, tenemos todas las oportunidades de cumplir con todo lo exigido, con todo lo emanado, con todas las leyes que tenemos nosotros como Poder Popular para cumplir el legado. Más o menos, ¿cómo se ha venido desarrollando esta actividad en otros espacios o cómo se viene impulsando esta actividad? Mira, tengo entendido que son nueve infocentros atritos aquí a lo que es Juan de Villegas, quienes se van a incorporar a esto. Tenemos lo del Brisa Lobelico, que está en el infocentro, acá el de San Francisco. Y yo creo que vamos a estar bien. Yo creo que empezamos ahorita a las nueve de la mañana y ya hay, por ejemplo, ya las comunas, ya las comunas de lo que es del eje metropolitano, se están abocando al cumplimiento que pidió el presidente Nicolás Maduro. Mi nombre es Beltrán Rodríguez Guera. El desarrollo de aquí, de la comunidad, esto ha sido una lucha bastante fuerte, pero bien organizada. Hemos logrado, hemos logrado muchas cosas buenas y las que faltan por lograrlo en el futuro. Tenemos mucha fe en que nosotros, en el mismo orden que vamos trabajando, vamos organizando el trabajo y nos lo vamos logrando. Hemos tenido ciertos problemas, pero con el diálogo se han ido resolviendo esos obstáculos que se han atravesado en el camino. Gracias a Dios, nos hemos tenido inconvenientes en resolverlos. Siempre hemos sabido resolver los problemas con el diálogo. La preparación, la conversación con las personas, la comunidad, ha sido también bastante susceptible y en su mejoramiento de vivienda, en mejoramiento de toda índole que se ha ido desarrollando aquí en la comunidad. ¿Cómo se ha venido desarrollando el censo comunal aquí en la comunidad? ¿Qué dificultades han tenido y cómo las han superado? Bueno, aquí los censos se están haciendo. Ahorita, por lo menos ya se empezaron a hacer, por orden del presidente Nicolás Maduro, que empezaron a hacer los trabajos de censos a partir de hoy y mañana. Y registrando las comunas, los consejos comunales que no estaban registrados, se están conformando ya. Y problemas, hasta la fecha no hemos tenido ningún problema. Todo ha salido bien hasta esta fecha, pues hasta esta hora todo va bien.